hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino shell spanish y el día de hoy les voy a enseñar una manera súper fácil y súper eficiente para que puedan formatear o restablecer de fábrica su nuevo iphone o su viejo iphone según sea el caso así que sin más comence bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado tino shell rey wood para ello es el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan y luego de obtener la licencia ejecutan el programa como administrador luego de ejecutarlo vamos a tener esta interfaz lo primero que tenemos que hacer es conectar el iphone a la computadora mediante el cable usb para que rey detecte lo que viene siendo el dispositivo y bueno chicos aquí como pueden observar luego de conectar el dispositivo va a detectar el programa de rey wood el teléfono aquí está y lo que tenemos que hacer es restablecerlo nosotros podemos reparar el sistema operativo ok eso es una opción una alternativa si tenemos algún inconveniente con el software de hecho si le damos clic aquí al botón verde que dice empezar podemos utilizar la reparación estándar por si tenemos un problema en el sistema operativo repara el problema y mantiene la información que tengamos en el teléfono o podemos utilizar la reparación avanzada donde prácticamente restablece el dispositivo pero al mismo tiempo repara el problema del software sin embargo la opción que a nosotros nos interesa es esta que está acá que dice restablecer dispositivo ok porque lo vamos a restablecer de fábrica vamos a perder toda la información y recuerden que si tienen una copia de seguridad antes de este proceso posteriormente la van a poder restaurar sin ningún inconveniente sin embargo antes de restablecer el dispositivo lo que yo les recomiendo es que coloquen su dispositivo en el modo recuperación ok para que de esta manera funcione el proceso de una manera más eficiente ahora recuerden que este proceso lo podemos hacer de manera manual sin embargo el programa de rey wood nos permite mediante un clic entrar en el modo recuperación súper fácil y súper sencillo simplemente le damos clic allí y como se pueden dar cuenta el dispositivo se reinicia el iphone se reinicia pero en este caso va a colocarse en el modo recuperación va a iniciar nuevamente con el logo de itunes o con el logo de la computadora según el modelo que nosotros tengamos y una vez que nosotros estemos en esta pantalla ya vamos a poder de una mejor manera restablecer el dispositivo simplemente le damos clic en aceptar y cuando le demos clic en aceptar podemos darle clic acá donde dice restablecer dispositivo lo recomendable es que ustedes utilicen el restablecimiento de fábrica pero también pueden utilizar el restablecimiento general por si desean restablecer la configuración solamente pero vamos a restablecer el iphone de fábrica vamos a darle clic al botón azul aquí se va a encargar de descargar primero el sistema operativo la última versión que se encuentra disponible ahora luego de que la descarga haya finalizado le damos clic acá donde dice iniciar restablecimiento bueno le damos clic en restablecer para estar seguros y luego esperamos a que primero verifique el software y luego inicie el proceso de restablecimiento y bueno ya cuando aparezca esta pantalla dice que ya se ha completado el proceso del restablecimiento le damos clic en listo y ya nos podemos ir al dispositivo para configurarlo nuevamente y bueno chicos ya luego de restablecerse presionamos el botón de inicio configuramos el idioma la región aquí lo configuramos todo manualmente nos conectamos a una red wifi esperamos aquí a que se active el iphone aquí colocamos lo que viene siendo nuestro apple id nuestra contraseña o podemos desbloquear en este caso el dispositivo con el código que teníamos anteriormente entonces usamos lo que viene siendo el código del dispositivo y ya luego le damos clic en continuar aquí podemos configurar el touch id nosotros lo vamos a configurar más adelante podemos colocar un código de seguridad en este caso nosotros lo vamos a configurar más adelante ok pero bueno lo recomendable es que ustedes coloquen un código de seguridad ya luego podemos restablecer toda la información de una copia de seguridad que nosotros hayamos hecho no lo vamos a hacer de momento y tampoco vamos a configurar un apple id esto lo vamos a hacer más adelante entonces le damos acá y le vamos a agregar después en configuración no lo vamos a usar aceptamos los términos le damos en continuar continuar activar agregamos después en configuración le damos en compartir no compartir continuar 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 y listo ya tenemos el iphone funcionando ya lo que resta es bueno instalar las aplicaciones y restablecer la información que tenemos anteriormente si así lo deseamos súper fácil y súper sencillo de igual manera recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo recuerden que soy carlos vallejo del canal de team 8 el spanish y no olviden apoyarnos con su like un me gusta y también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal muchas gracias y hasta pronto bye bye